Hace mucho tiempo mirábamos las necesidades que hacía falta a estas obras porque, por ejemplo, a los niños de la escuela a ellos les tocaba salir a jugar al Interperi, el sol, pero los incomodaba. No había un escenario como tal para nosotros los jóvenes, los muchachos, que pudiéramos compartir un partido de fútbol o venir un rato a distraerse, montar bicicleta, estar con los niños, no había ese escenario. Yo doné este lote porque se necesitaba para el beneficio de la comunidad. Yo me acuerdo en una época, el gobernador dijo en Oiva, el polideportivo de Puente ya nos toca celos. A él está interesado en que se haga ese ahorro, nosotros tenemos que colaborar, sí. A día de hoy estamos contentos porque, mira, tenemos un coliseo totalmente cubierto, doradas, vestieres, baños, juegos infantiles, gimnasio al aire libre. Realmente para la comunidad es algo excelente y estamos contentísimos de tener este escenario acá. Un agradecimiento muy grande de parte de todos aquí en esta comunidad. El gobernador sabe que aquí somos sus amigos, que estamos acá dispuestos a servirlo y que le agradecemos muchísimo en el alma por esta obra tan bonita. Gracias. 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 Gracias.